Economía Hoy con Gerardo Corrales Es presentado por Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera. Hoy me acompaña don Ernesto Leal, quien es un experto en finanzas y con el cual hemos estado discutiendo temas de lo que se llama FinTech, que son estas compañías que no son bancos que están desarrollando aplicaciones de uso financiero. Bienvenido Ernesto. Gracias, Gerardo. Un honor estar aquí contigo. Uno de los temas que se discute a propósito de este desarrollo explosivo de las FinTech es si se tienen que ver como aliadas o como competidoras o incluso enemigas de los bancos y de las compañías de seguro tradicionales. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, las FinTechs han vivido en los últimos tres a cuatro años una evolución. A hoy, realmente, el tabú de que las FinTechs y los bancos están completamente contrapuestos ha probado ser no una realidad. Y eso se basa en que, iniciando, las FinTechs se caracterizaron por ser muy secretas sobre sus modelos y sobre los servicios que estaban irrumpiendo. Pero, a medida que fueron creciendo, se fueron dando cuenta que había mucha necesidad de interacción con los ecosistemas. La banca tradicional hace posible muchos de los negocios que las FinTechs realizan hoy. Al mismo tiempo, las FinTechs hoy son una oportunidad de inversión muy importante para la banca. Hemos visto a Santander invertir en empresas como Ripple, como Caballet. Hemos visto a bancos grandes como BBVA establecer iniciativas muy agresivas para crecer en este sector, porque les ayuda a acelerar los procesos de innovación internos dentro del banco. Entonces, yo diría que hoy es una simbiosis lo que tenemos con un gran potencial. Eso te iba a preguntar, porque si los bancos tradicionales existen desde hace muchos años y tienen sus inversiones millonarias en tecnología y suministran sus servicios de ahorro, de préstamo, ¿para qué las FinTechs? Bueno, la banca tradicional tiene retos importantes en el área de innovación y la tecnología se va poniendo vieja y se va volviendo muchas veces un arrastre pesado para instituciones que tratan e intentan ser muy innovadoras, pero no todas lo consiguen. Estas nuevas iniciativas que democratizan el acceso a la tecnología y vemos hoy muchachos jóvenes, muchachos con ideas de cómo hacer alguna cosa mejor, poder lograrlo a través de programaciones para un teléfono celular, que a veces cuesta mucho fomentar o tener el caldo cultivo apropiado dentro de una institución tan grande como un banco. Entonces, esto acelera la curva de adopción muchas veces y presenta oportunidades muy interesantes para ambos. También entiendo de que las FinTechs no son un tema exclusivo de economías desarrolladas, sino que incluso en países emergentes, como en el África, donde hay grandes distancias, si es muy caro, muy difícil el tema de las sucursales, FinTech se está convirtiendo en una opción. Sí, yo diría que inclusive podemos generalizar que al contrario, las necesidades e ineficiencias en la entrega de servicios financieros y a veces las asimetrías o las diferencias de información entre el cliente y una institución se dan más pronunciadamente en economías en desarrollo. Y es ahí donde innovadores y empresarios desarrollan este tipo de productos y donde son adoptados con una velocidad mucho más rápida. O sea, es muy costoso para una persona en un de escasos recursos movilizarse a una sucursal financiera, a un banco, a hacer transacciones, se tiene que montar típicamente en transporte público, sacar tiempo del trabajo. Y esto trae a la palma de la mano muchos servicios de una forma muy cómoda y moderna, sin que ello signifique que se sacrifique seguridad o cumplimiento en términos de lo que se debe brindar como un servicio seguro. Para esto es muy importante la regulación y es muy importante el gobierno corporativo de estas empresas. O sea que podríamos decir que las FinTech son un medio para bancarizar, incluso para ampliar la inclusión financiera en los países emergentes. Definitivamente. En FinTech Iberoamérica, que es la asociación que agrupa y aglomera a las asociaciones de FinTech de las distintas partes de Iberoamérica, dentro de ellas FinTech Centroamérica y Caribe, la cual estamos a cargo, hemos puesto como uno de los objetivos más grandes lograr incrementar la inclusión financiera porque esta tecnología democratiza el acceso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Economía Hoy aprendiendo de estos nuevos desarrollos tecnológicos denominados FinTech que permiten la inclusión financiera una mayor bancarización en beneficio de los consumidores financieros. Desde el Hotel Real Intercontinental, un programa más de Economía Hoy. Economía Hoy Democratizando la Educación Financiera Es presentado por